¿A dónde va ahora? ¿A dónde crees? ¡Rápido! ¡Hay que seguirla! ¡Esperen! ¡Yo también voy! Cutie Mark Crusaders fuera de aquí Hay que decirles la verdad, por mí se van a enterar ¡Alto! No es la manera, Gaimon, por favor Tú eres mucho mejor que esta hostilidad No saben muy bien quién soy yo No entienden el tamaño de mi error ¿Qué es lo que todos van a pensar si vuelvo a fallar? Un diamante no se puede romper No importa ya el camino que deban correr Lo necesario haré y el premio obtener ¡Alto! No es la respuesta ¡Espera! Eso se ve bien ¡Escucha! Te puedes redimir pero ayudando a otros y no siendo así Tú quieres amigos y admiración Tú quieres ser la estrella y la constelación Una forma mejor Hay una mejor Hay mucho todavía que tienes que aprender Da la luz que brilla en ti Un poli mejor tú puedes ser Haz un alto ya Y vuelve a empezar De la oscuridad te liberarás Verás la luz Verás la luz de su cutie mark Amigos ponis Les tengo un anuncio ¡Adiós! 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 ¡Adiós!